¿Está pronto, Gassman? Tengo el patrullero estacionado allá. Y avisé a prefectura. Así que no se le ocurra inventar nada raro, ¿estamos? Déjeme en paz. ¿Quiere algo del bar? Le pido algo y lo espero. ¿O se lo traigo? ¿O se lo traigo? No es la misma mujer, pero una o varias veces suponemos que es Lenore. Miren el detalle, peces. En sus manos, peces. Hay seda en Lenore. En este infierno, el decorado, es un recordatorio permanente. Todos amamos monstruos sin saberlo. El decorado, el decorado, el decorado, lo han hecho. Lo han hecho con él. ¡Frescío! 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 ¿Quién es? ¡Gasma! Vengo a la escollera a escuchar las sirenas Y a nadie tiene por qué importarle lo que yo hable con ellas ¿Ve? ¿Escucha, digo? ¿Las escucha? ¿Ahí? ¿Ahí, ve? Bueno, mejor Ahora Ahora ya puede dejarme en paz Quiero a Lenore A Lenore quiero Muñoz ¿Cómo se puede dejarme en paz?